Música Casi en el agua caliente, despedeñe a furacán Ay, me metí en el ambiente, buscando billete para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca faltan perros que mirando el hueso no quieran Querían un secuestro prendido con mis hijas en él A mi familia el precio nunca un pendejo a quererlo conmigo Querían contar yo también, pa' poder verlos bien Pero que metían respeto, sabían que el compleito no iban a poder Música 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 Música